Con el nombre de la diosa Danit, se han instaurado unos premios anuales que el Consejo Balear otorga a personalidades que de un modo u otro han tenido relación con las islas. La Iglesia de San Miguel es el marco de la entrega de premios. Junto a unas salinas de origen milenario, se extiende una playa que era semidesconocida hasta antes de ayer, pero el turismo de masas no tiene límite. Las guías turísticas terminan por poner al descubierto los últimos paraísos, aunque esta isla tiene tantos que aún quedan lugares recoletos y tranquilos. Con el nombre de la diosa Danit, se han instaurado unos premios anuales que el Consejo Balear otorga a personalidades que de un modo u otro han tenido relación con las islas. La Iglesia de San Miguel es el marco de la entrega de premios. Junto a unas salinas de origen milenario, se extiende una playa que era semidesconocida hasta antes de ayer, pero el turismo de masas no tiene límite. Las guías turísticas terminan por poner al descubierto los últimos paraísos, aunque esta isla tiene tantos que aún quedan lugares recoletos y tranquilos. El agua a la temperatura perfecta. Muchos intentan imaginarse en lugares mejores y no lo consiguen. La playa de Santa Eulalia es lo más parecido a una playa familiar. De aguas tranquilas y bahía abrigada. Llama la atención el cuidado que aquí se tiene con los jardines y árboles. Incluso el cementerio puede confundirse con un jardín, lugar apacible y lleno de plantas. El añil, el azul turquesa o el verde ultramar, todos son colores de Ibiza. Pero si hay que destacar uno entre todos, ese es el color blanco. A todo el mundo le llama la atención la arquitectura ibizenca. Tan definida, a la vez que impregnada de resonancias árabes. Estructura orgánica de estancias agosadas, que han ido creciendo según las necesidades y adaptadas al terreno. Muros gruesos y frescos, volúmenes rectilíneos, techos planos, ventanucos pequeños y paredes blancas para reducir el impacto del sol. En origen, la vivienda ibizenca era el núcleo de una economía rural y pesquera durante siglos autosuficiente. Por eso las poblaciones de Ibiza, por lo general son minúsculas, aunque sus distritos abarcan una gran cantidad de viviendas desperdigadas por los campos. El agua, a la temperatura perfecta. Muchos intentan imaginarse en lugares mejores y no lo consiguen. La playa de Santa Eulalia es lo más parecido a una playa familiar, de aguas tranquilas y bahía abrigada. Llama la atención el cuidado que aquí se tiene con los jardines y árboles. Incluso el cementerio puede confundirse con un jardín, lugar apacible y lleno de plantas. El añil, el azul turquesa o el verde ultramar, todos son colores de Ibiza. Pero si hay que destacar uno entre todos, ese es el color blanco. A todo el mundo le llama la atención la arquitectura ibizenca. Tan definida, a la vez que impregnada de resonancias árabes. Estructura orgánica de estancias adosadas, que han ido creciendo según las necesidades y adaptadas al terreno. Muros gruesos y frescos, volúmenes rectilíneos, techos planos, ventanucos pequeños y paredes blancas para reducir el impacto del sol. En origen, la vivienda ibizenca era el núcleo de una economía rural y pesquera durante siglos autosuficiente. Por eso las poblaciones de Ibiza, por lo general son minúsculas, aunque sus distritos abarcan una gran cantidad de viviendas desperdigadas por los campos. A primera vista, el paisaje parece invadido por los pinos. Pero los bosques de las pitiusas son ricos en sabinas, algarrobos, olivos, higueras y almendros. Expresión variada del bosque mediterráneo. Algunos hippies cambiaron arte por comida. Ese fue el origen de la desigual colección con la que el viejo dueño del bar decoró sus paredes. En este lugar, se recuerda que en la década de los 70, en los días de mercadillo junto a la iglesia, se llegaban a servir cientos de comidas en mesas comunales a aquellos melenudos sonrientes y amables. El mercadillo de las dalias recuerda someramente a aquellos lejanos pioneros. No estaría de más preguntarse cuántos vendedores treintañeros son hijos del amor y no de la guerra. O jugando a imaginar cuántos entre los clientes otoñales que visitan el mercadillo descubrieron Ibiza en su juventud con una guitarra bajo el brazo. Los tiempos están cambiando, decía Dilan, a quien por cierto, algunos aseguran que en su juventud dieron por estas tierras. El hecho es que los hippies fueron los precursores del turismo de masas que se tendría encima en las décadas siguientes y que transformarían la economía de la isla irreversiblemente. De la agricultura y la pesca de supervivencia, se pasó a la urbanización de playas. No siempre con buen criterio. ¿A dónde va esta gente? ¿A un partido de fútbol? ¿A un concierto de rock? Nada de eso. A esto han venido. Son miles y en el día de hoy tienen un objetivo común. Contemplar juntos los últimos rayos de sol. Todos hemos visto atardeceres en compañía, pero esto es otra cosa. La multitud de cientos de miradas de media Europa convierte este momento en un acto litúrgico, acompasado con música chillón. Esto es Ibiza. Unos se conforman con sentir el aquí y el ahora. Otros quieren apresarlo y la sigle y registrarlo con sus cámaras codiciosas. Pero este día muere irremediablemente para dar cabida al siguiente. Y no hay pixel que logre retener el paso del tiempo. El espectáculo ha terminado, pero empieza otro. En verano hay un intenso tráfico de turistas que disfrutan de cenas mediterráneas, de tiendas exclusivas o del sencillo placer de sentarse a mirar a los que pasan. No importa dónde vayas, toda comida se inicia con pan y alioli. La gastronomía tradicional de estas islas es variada y sabrosa, dada su riqueza de materias primas procedentes del mar y de la tierra. Pero lo cierto es que en convivencia con la espléndida cocina local hay una variada oferta internacional.